Doctor Iván Duque Márquez, invocando la protección de Dios, ¿juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes del cargo de Presidente de la República o se impone de acuerdo con la Constitución y las leyes? Entonces, juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Si así lo hiciere, que Dios, esta corporación y el pueblo de Colombia os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden. Siguiente punto del orden del día, imposición de la banda presidencial al señor Presidente de la República, Doctor Iván Duque Márquez. Gracias. 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 Gracias.